Juntos por Puebla, COVID-19, la sociedad, trabajando por la sociedad. Nos deseamos un feliz año, todos juntos en familia, conviviendo, cenando, jugando, dándonos regalos, enviando mensajes por el celular, en nuestras redes sociales, por teléfono contactando a esas personas que son importantes, unos con cábalas, otros con propósitos nuevos. ¡2020! ¡Bienvenido! Sí, pero con una noticia en el mundo que pareciera podía ser controlada por los chinos. Pero no fue así. Conforme los días pasaron, el mundo entero ya tenía un visitante incómodo. ¡Coronavirus! Todo comenzó a no ser igual. Tomar medidas sanitarias importantes, confinarnos en casa, adaptarnos a nuevas formas de realizar nuestras tareas diarias y la economía paralizándose. Y viendo cómo muchos sueños de gente con deseos de salir adelante fueron bajando la cortina por culpa de esta pandemia. Cierto, todo momento de crisis es un momento de oportunidad. Pero no todos tenemos la misma suerte. Con la pérdida de miles de empleos, familias viviendo al día, productores sin poder mover sus productos, aquí aparecen las carencias. Son tiempos difíciles, pero también momentos de demostrar, momentos de no ser indiferente, de despertar, de mirar hacia tu interior y descubrir tu generosidad para ayudar a los demás, dando lo que puedas. Suma, uniéndote en esa fraternidad humana. Sí, gracias. Muchas gracias a quienes están en la primera línea de batalla, que también requieren quien vea por ellos. Tiéndeles tu mano generosa y dona kits médicos para que ellos sigan salvando vidas y no corran riesgos ni pongan en riesgo a los suyos. Somos seres de amor, solidarios, y esa es la cura más efectiva ante cualquier situación que se nos presente. Tendremos un nuevo amanecer, que si bien ya no será el mismo que antes, sí quedará por siempre como el más grande que hemos vivido. Valora lo que tienes segundo a segundo y siempre muévete a la acción de ayudar a los demás con amor, con mucho amor a tu prójimo. Juntos por Puebla, COVID-19. La sociedad, trabajando por la sociedad.